Todo hombre tiene su talón de Aquiles. El del Boquita es el amor. Es camello desde los seis años. Su padre le envolvía el cuerpo con marihuana desde Acapulco y lo mandaba a cruzar la frontera. Decía que esos viajes eran unas vacaciones familiares. Tiempo de calidad en familia. Con 13 años, el Boquita ya era un trapicheador. Un genio del contrabando. Cigarros, alcohol, ropa de marca, DVD, petróleo, animales salvajes, armas y, por supuesto, personas. Una vez hasta llegó a colar medio kilo de óxido de uranio. Si alguien lo quería, el Boquita se lo llevaba. Pero nunca le importó mucho el dinero. Lo que le gustaba era la emoción. Hasta que llegó la reina de belleza. Nidia Flores vio su talento y lo convirtió en su mano derecha. Nidia tenía los sesos y el Boquita la fuerza. La cuestión es que se enamoró perdidamente desde el primer momento en que la vio. Nidia nunca llegó a sentir lo mismo, pero... Una noche estaba borracha y se dio. Se la llevó al huerto y nueve meses después tuvieron una hija. Valeria. Todo hombre tiene su talón de Aquiles. El Boquita tiene dos. Tenemos esto primero. Misiones. Vamos a escuchar el audio. Tenemos información sobre un convoy de camiones cargados de dinero que va camino a los jefes del cártel en México. Creemos que el Boquita dirige el convoy. Intercéptenlo y destruyanlo. Si es posible, acaben con el Boquita también. Ok. Así que tenemos que perseguir a un convoy. Ah, ahí dice hablen con el confidente. Está a 2.6 kilómetros. Primero se ve que el tipo ese nos va a decir dónde está el convoy. Supuestamente el confidente. Vamos a pedir un vehículo. Le pedí un vehículo a Pak Katari. Este es su vehículo de combate. Ok. Y vamos a ir en este vehículo porque si después tenemos que perseguir un convoy, no vamos a ir con un helicóptero. Así que bueno. Pónganse el cinturón. Vamos a ir hacia allá a ver qué pasa. Ah, tenemos una caja de armas acá. Ya estoy. Vamos. A ver, para. Ok, hay una caja de armas acá. Se acerca a un helicóptero. Yo no sé si hay enemigos acá. ¿Se escuchan voces? Cuidado, hay enemigos en la zona. Los civiles están demasiado cerca. Apunten muy bien antes de disparar. Justo está pasando un convoy por ahí. Casi me ve el tipo de convoy. Pueden respirar tranquilos. Ok. Vamos a agarrar la caja de armas y los suministros que están acá, que veo que hay dos. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Acá está el otro suministro y allá está la caja de armas. ¿Por qué no se van a hacer despuntes a otro lado, compa? Sí. ¿Por qué no se va a hacer despuntes? Ah, me va a hacerlo. Encuentro alguna misión que me dé gasolina o algún suministro. Tendría que encontrar tres suministros de gasolina que dan 50 cada uno. Y ya podría subir el nivel del francotirador. Bueno, ahora sí. Nos vamos hacia el punto allá, a 2.5 kilómetros. Y vamos a ver cómo sigue la misión entonces del Boquita. Ok, acá es. ¿Y ese tipo? Ah no, es un civil. Vamos a dejar el camión por acá, la camioneta. A ver el dron. Dron en el aire. ¿Es si hay enemigos o no? Capaz que no hay enemigos acá porque es como una fábrica. O sea, es una mina donde extraen minerales. Y creo que es un tipo común, sí. Ok, parece que no hay enemigos. Vamos a hablar con el tipo este, a ver qué nos dice. Seguramente nos diga la ubicación del convoy. O no sé. Pero no va a dar información para hacer la misión esta del Boquita. Y es una misión sola del Boquita. Y después ya, no sé si nos darán paso a Nidia Flores. O capaz que más adelante. Pero bueno. Si es ahora, después de esta misión, lo de Nidia Flores, va a estar en este video. No sé por dónde se sube. Allá está el tipo. Ahí está el informante. Escuchemos lo que tiene que decir. ¿Por dónde mierda se sube? Ah, por ahí. Mierda. Vamos a guardar el arma por las dudas. Para no asustar a la gente. Subimos por acá. Y acá. Iba como flotando del aire. Hablamos. Dale. Ya le di a hablar. Y no habla. Ahora ahí. Bauman dice que tienes algo para mí. Esta vez les va a costar el doble. Arréglalo con ella. Cuéntame todo lo que sepas y le hablaré bien de ti. Mierda. De acuerdo. El Boquita está jodido. Y tiene que entregarle un montón de lana a los jefes de México. Así que esta noche pasará un gran convoy por aquí. ¿Cuántos? Un par de camiones blindados para el dinero. Y media docena de coches blindados. Puede que incluso un par de helicópteros. Es en serio. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. El Boquita es muy hermético. Solo los conductores y él conocen la ruta. No es suficiente. Necesito la ubicación. ¿Qué tal esto? Sé cómo encontrar al Boquita. Está aquí en Kohani. Para asegurarse de que todo vaya bien. Si lo sigues, te llevará directo al dinero. De acuerdo. Busquemos al Boquita. No disparen hasta tener el dinero a la vista. Son muchos... Según lo que dijo el tipo, son muchos convoy. Digo, muchos convoy. Muchos vehículos de escolta blindados y todo. Va a estar muy difícil. Queremos a esta gente por nuestra parte. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar al Boquita y seguirlo. Parece ser. No sé dónde dejé mi auto. Ah, mi auto está acá afuera. Ya tengo la moto. Muéganse, ya los alcanzaré. Mi auto está por acá. Ahí está. Tenemos compañía. Estén alerta. ¿A qué distancia estamos? 1.7 kilómetros. No es tan lejos. Vamos a ir hasta allá. Y tenemos que localizar al Boquita. Sin que nos detecten. Y después seguirlo, me parece. Así que bueno, vamos. Ok, estamos llegando. Allá es... La cabaña esa. O casa. O no sé qué es. Nos acercamos al objetivo. El Boquita está alerta, así que vamos despacio y sin hacer ruido. Ok. A ver, quiero bajarme y ver con el dron a ver qué hay. O sea, el tipo debe estar adentro de la gasolinera. Yo no sé si tengo que ir hacia ahí. O tengo que solamente detectarlo con el dron. Ah, no. No está adentro de la gasolinera. Puede estar en cualquier lado. Ahí hay más enemigos. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Otro allá. Un francotirador. Esta parte es en donde hay un mapa de PvP que es acá. Que allá hay una torre. Allá está la torre. Atentos, hay una torreta. Marcando un capitán. Eh, ok. A ver si está acá adentro. No, me parece que acá adentro no está. No, no está. Esto de mierda estará. Puede ser que esté ahí en la parte donde hay francotirador y eso. No lo veo. Voy a seguir... Ahí está. Voy a seguir marcando enemigos. Acá hay un camión. Allá hay otro que no estaba marcado. A ver si escanea ahí. Ok. Ahí está. Localizamos al Boquita. Lo seguiremos hasta el dinero. Entendido. Intervenimos su celular. Si hace una llamada y comenta algo acerca del dinero o la ruta del convoy, podrán escucharlo. Se va en terrible auto. Ok, vamos a ver dónde estamos nosotros. Estamos allá. Y el tipo... Ya se fue. Allá abajo. Yo conduzco. Ya estoy aquí. Ya casi llego. Listo. Mientras reciban el dinero, los jefes estarán contentos. No les importará de dónde venga. Pero sigue siendo una locura. Tiene que haber una forma mejor. No hay otra forma. No hay tiempo para buscar alternativas. Sabes que él es el único que puede conseguirlo. Estás dando dole con el dedo. Te lo voy gusta. Igual, te amo. Déjame hablar con mi hija. Papi, ¿vendrás a casa? Pronto, chaparrita. Tengo que hacer un viaje. Pórtate bien y hazle caso a mamá. ¿Me compras un perrito? Que sea pequeño, café bonito o amarillo. Nena, podrás tener todo lo que quieras cuando regrese. Mi mamá te quiere mucho. Ok, adiós. Adiós, mija. No creo que regrese a casa en la boquita. Me siento mucho para la hija. Pero bueno, allá hay un helicóptero. Allá está el convoy. No sé si es ese. Pero ahí en el radar aparece si es ese. Todos los autos rojos esos gigantes. Todo blindado. Ahí dobló el un poquito. Bowman, encontramos el convoy. Al menos tres vehículos pesados y un helicóptero. Debemos impedir que esos camiones de dinero lleguen a México. Y eliminar al boquita es igual de importante. Si lo matamos, destrozaremos la relación entre el sueño y Nidia. Recibido. Ok, boquita está allá. Tendríamos que matar a boquita y después buscar al camión. Déjenme esto a mí. Aguanten la posición. Recibido. Recibido. Estoy disparando. Estoy controlando a un compañero. Hombre herido. Aguante ahí. Vamos. Objetivo eliminado. Repito, el boquita está muerto. Muerto el boquita. No hay francotirador. Me saqué las ganas de matarlo. Agarramos esto. A ver si el compañero está todavía tirado. Vamos a revivirlo. Desplegando el dron. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Ok, disparen. Listos, disparen. Entendido. Está viniendo un helicóptero. Este hombre es historia. Muerto uno. Muerto el otro. Hay rebeldes también. No veo dónde está el helicóptero. El camión se está alargando. El camión se está alargando. Perfecto. Hombre herido. Mierda. Otro herido. Creo que murió con la explosión del helicóptero. Estoy despejado. Existe un poco más. Voy para allá. Eso me va a doler en la mañana. Perfecto. Hay un suministro por acá. Vamos a agarrar el suministro este y nos vamos directo a buscar el convoy. Acá está. Perfecto. Vamos a recargar mi vehículo. Acá está. Me voy a pedir uno nuevo porque puede estar un poco dañado. Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo. Ok. Me lo dejo allá. Vamos a pedir una revisión. Un reconocimiento rebelde. A ver si aparece alguna cosa. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Te envío la posición de los enemigos. No. Yo lo que quería era que me diga a ver si había alguna información. Porque justo el compañero dijo algo de buscar información acá. Pero no. Ok. Nos vamos. El convoy está a 1.5 kilómetros. Ahí está nuestro vehículo. Vamos a ir a buscar y vamos a ver cómo lo bajamos. Si es un convoy común podría ser relativamente fácil. Pero si tiene mucha seguridad, que creo que tiene mucha seguridad, no sé cómo vamos a hacer. Ok gente, estamos llegando a 300 metros. Ahí hay un helicóptero y allá está el convoy. Vamos a la carretera. Vamos a ver si podemos pasarlo por acá. Ahí va. Va a seguir todo por acá. Así que podríamos poner algún C4 en el piso. Rápido. Rápido. C4. Plantamos C4 acá. Explosivos listos. Otro por acá. El C4 está preparado. Se acerca un helicóptero. Estamos muy lejos. Ah, está muy despejado acá. Nos van a hacer mierda, pero bueno. Nos van a hacer mierda. Vamos a intentarlo. Cuerpo a tierra. Ahora, pedimos algunos matadores a sueldo. Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. Recibido. Hay un equipo de asalto en camino. Cuando pase por el primer C4, ahí. Vamos a hacer un helicóptero. Vemos que queda de él. Ya, por un helicóptero o derrotado. Bowman, aquí no man. Destruimos el camión y el boquita está muerto. Repito, muerto. Excelente. La reina de belleza está realmente jodida. A ver si se da la fuga o si le pide al sueño que la perdone. Sea como sea, quedará descrotejida. Y en cuanto lo haga, iremos por ella. Todo perfecto salió. Tenemos un nuevo video. Wow. Hacía tiempo que no me salía todo tan perfecto. Nomad, gracias a nuestro trabajo, la reina de belleza tiene los días contados. Y su operación de contrabando se fue a la mierda. El sueño mandó sicarios para matarla a ella y a su hija, Valeria. ¿Tienes la localización de la reina? Se encuentra escondida en su hacienda con su hija. La tenemos justo donde queríamos. Pongan a salvo a las dos y nos proporcionará toda la información que tenga. Vamos para allá. Cambio y fuera. Perfecto, tenemos un nuevo... Ya tenemos que ir a buscar a Nidia Flores. Tenemos que recatarla porque quieren matarla a ella y a la hija, creo que le dijo. Pero tenemos un nuevo video y creo que es de Nidia Flores. Seguramente refiriéndose a este tema de esta misión. Ya está eliminado el boquita. Ahora, el nuevo video es acá. No, esa es la misión. El nuevo video es acá. Sí, la palabra del sueño. A Nidia se le ocurre la arriesgada idea de mandar un convoy lleno de dinero para compensar a los inversores mexicanos. Esto fue lo que pasó recién. Y acá hay otro video. Nidia le corta la cabeza al boquita. ¿Eh? Y lo culpa de su fracaso. El sueño no lo perdona, pero lo deja escapar. Este creo que es viejo. Este no lo habíamos visto. Vamos a verlo. Este es de antes de matar a al boquita. La bella reina fracasó. En total perdió más de 17 mil millones de dólares. Nidia sabía que corría peligro. Necesitaba más tiempo. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba hacer un sacrificio. Lo siento, cariño. Para ti, mi rey. Pero no fue suficiente. La cagaste, mi reina. Le di cierta ventaja. Porque en verdad amaba a mi reina. Pero en Bolivia, el amor no te lleva muy lejos. ¿What the fuck? Nidia le corta la cabeza al boquita. ¡Ah! Claro, nosotros lo matamos. O sea, el boquita no murió en el convoy. Lo habíamos matado antes. Y capaz que fue ahí a donde lo matamos. Y le cortó la cabeza para llevársela al sueño. Para que lo perdonara. Pero igual no lo perdonó. Y el otro video es... Este, el del convoy. Vamos a verlo. Al final, Nidia encontró la solución a sus problemas. Un convoy. Los inversores de México querían su dinero. Y ella había estado intentando chingárselo a escondidas. ¿Para qué el sigilo si lo podemos hacer a la fuerza? Blindaje reforzado. Montones de armas. Múltiples camiones. Y patrullas de helicópteros. Para transportar 17 mil millones de dólares. Mira, no puedes hablar en serio. Si perdemos ese dinero, se acabó. Cuando nos maten. ¿Qué será de Valeria? Es la única alternativa. No, reina. No vamos a hacerlo. Ay, boquita, corazón. No te lo estoy pidiendo. Te lo ordeno. ¿Quién pretendes que dirija ese convoy? El único hombre a quien puedo confiarle algo así. Pero, ¿y si no consigo regresar? No permitiré que eso pase. Ok, este video ya lo habíamos visto. No sé por qué decía nuevo. A no ser que... El sueño es piccolo. No sé que hay detrás de narcotráfico. Se me suena mexicano. Presiona el sueño de Anidia. Yo creo que era eso. Sí. Estaba marcado como nuevo. En realidad el nuevo era este. Mierda, tengo una llamada. Voy a hacer un corte y continuamos. Ok, gente. Continuamos. Vamos a subir el tier. Subir de nivel. Que habíamos logrado... Llegar al 32. Ahí está. Paquete de suministros. Aceptar. Y tenemos más paquete de suministros para la próxima. Creo que ya con esos paquetes de suministros. Podríamos subir un nivel más del francotirador. A ver. Sí podríamos. Sí podríamos. Pero... No sé si subirle al francotirador. O... A la ametralladora ligera. Que está a nivel 4. Esta está a nivel... 1. No sé. Lo que pasa es que el francotirador está tremendo ya. Con todo el daño que hace. Y a esta le podríamos subir un poco más el daño. O a esta. Bueno, en realidad esta no necesito que haga más daño. Porque la usamos en sigilo. Yo creo que le voy a subir un nivel a esta. Si es que puedo. Vamos a subirle el nivel. Ahí está. Le subí un poquito más el daño. A ver si le puedo subir otro. Sí. Ok. Dos niveles le subimos. Ya no podemos porque nos faltan tres suministros. Pero bueno. Si subimos de tier seguramente nos dé para hacer otro nivel más adelante. Perfecto. Y nos quedamos entonces en la misión de Nidia Flores. Vamos a escuchar el audio de esta misión. Dañamos la red de Nidia Flores de tal forma que el sueño decidió prescindir de ella. Sáquenla a ella y a su hija antes de que los sicarios las alcancen. Perfecto. Ahora sí vamos a pedir un helicóptero. Y vamos a ir. Estamos a 7.5 kilómetros. Es bastante lejos. Así que bueno. Le pedí un vehículo a Pak Katari. Oye. Tenemos un helicóptero. Perfecto. El helicóptero. Allá está. Miren el lío que hicimos. Ahí rompimos todo. Trancamos el tránsito. Vamos a buscar entonces a Nidia Flores y a la hija. A ver si la podemos rescatar. Y esta ya sería la segunda misión de hoy. Yo piloteo. Ok gente. Acá estamos. La casa de Nidia Flores. Recuerden que en un capítulo la habíamos visto. Habíamos hecho una misión allá. Y ahí habíamos visto la casa de Nidia Flores. ¿Qué es eso? Vamos a bajar más o menos por acá. Me acuerdo que había mucha seguridad. A ver ahí. ¿Qué hay? No sé si es una alarma eso. Sí, es una alarma. Tienen una alarma. Esa era la última alarma. Por lo menos no les van a llegar refuerzos por el aire. Ok. Ahí está la casa con esa torre. Me acuerdo que había un video que la mostraba a ella en esa torre. Parece que no hay seguridad. Ah claro. No hay seguridad porque ya no confían en ella. Y... Bueno, capaz que ya se la llevaron. Vamos a ver. Vamos rápido. Así hay seguridad. Uno. Dos. Hay otro objetivo. Tres, cuatro. Si me dejan marcarlos. Veo un tercer objetivo. Cinco. Con aquel. Veo a otro. Ya van cinco. Siete. Allá hay otro. Ojo al disparar. La zona está plagada de civiles. Perfecto. No menos. Está viendo un helicóptero. Mierda. La gente del sueño está atacando la hacienda. Vamos. Mierda. Vamos a pedir ayuda. Les pedí unos refuerzos a Pak Katari. Vamos a pedir un reconocimiento por ahí. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. Tiene un helicóptero. Les disparo a estos cabrones. Un helicóptero. Abajo. Perfecto. Disparen. Abran fuego. Entendido. Pa. Disparen de todos lados. Dios. No sé de dónde me dispararon, la verdad. No sé si es de allá abajo. Mierda. No sé dónde me voy a poner porque me disparan de todos lados. Vienen helicópteros por atrás. Enemigo abandido. Perfecto. Llamo cara a cara y fracotirador. Ya nada, cúbranse. Muerto. Muerto. Tremendo. Ahí hay uno. Muerto. Otro muerto. Lo cargamos. Está escondido ahí atrás. Yo no sé si traspaso la pared. Ahí se le ve el pie. Muerto. Otro más. No veo a nadie sin un lado. Oh, qué tiraco. No. Estoy muerto. No puedo caer más. No puedo caer más ya, me parece. Creo que si caigo otra vez ya pierdo la misión, así que... Quedan muy pocos, en realidad. En realidad. En realidad. Llegamos. Ahí hay uno que no está marcado. Está disparando. Está muerto. Vamos a buscar con el drone, más o menos. El drone en el aire. Hay uno. Localizadas Nidia y su hija Las necesitamos a ambas con vida Ok, ahí está Nidia Flores Vamos a matar a este tipo Alguien me vio por acá pero no lo veo Capaz ya lo mataron Muerto, me hirió bastante, cuidado Vamos a recuperarnos Mientras recargamos Y vamos a ir con el bastón ¡Fuego! Me ha entendido Vamos, vamos a entrar Yo no sé si adentro hay más gente Hay que ir con cuidado Vamos a pedir reagrupación para que vengan conmigo los compañeros Los rebeldes harán un reconocimiento Reagrupación Eso De acuerdo Nuestras armas les dan mala espina Está en el piso de arriba No sé dónde está la escalera para subir Tremenda casa tiene Casa Y también la mansión Que mierda se sube Acá hay una empleada No sé subir Acá hay una medalla Todo esto para la niña Este es el cuarto de la niña Tiene como un parque de diversiones en el cuarto Perfecto Y ahí está Nidia y la hija Vamos a guardar el arma ¡Mamá! ¡Escúntate, Valeria! ¡No se acerquen más! ¡Cuídenla! Capturen a Nidia Flores Agarra ¡Valeria! ¡Entra en ese helicóptero! ¡Mamá! ¡No! ¿Quieres matarme, pendejo? Aquí estoy Pero ninguno le pondrá una mano encima a mi hija No tenemos daño ni a tu hija Queremos al sueño Si nos ayudas, te protegeremos Jódete No confío en ustedes No tienes otra elección ¿Crees que sobrevivirás allá afuera sola? Conoces al sueño mejor que nadie No se detendrás a tener tu cabeza a sus pies Somos tu única opción No les entregaré al sueño Ya veremos Tomemos tu helicóptero Perfecto Cheven a Nidia Flores Y a Valeria A Barbechos Charlie Todo esto es un error Tus hombres me joderán En cuanto tengan la oportunidad Eso va a depender de ti Para empezar Son los cabrones que pusieron al sueño en mi contra Vivíamos muy bien antes de que llegaran Tu vida estaba descarrilada Y lo sabes No es tu culpa que el sueño Mandara gente a matarte Te salvamos A ti y a tu hija Si Tras destruir todo Mi trabajo Lo que tenía Bueno No todo El jefe es un hombre enorme Es como un camión gigante He oído que es muy alto No te gusta el jefe Pero a mi tampoco Mija Cállate ya Cierra la boca ¿No te gusta el jefe porque quiso hacerte daño a ti y a tu mamá? No No me gusta porque no tiene cabello Pero no tiene nada de malo no tener pelo Tal vez no sea su culpa Ya no hables con ella Al punto de encuentro Ay cariño Pase lo que pase Recuerda que mamá te quiere mucho Ok mamá Listo Llevamos Y la llevamos Hey ¿Cómo ando? Compas Acá de ser No pienso decir nada Bien No hables Quiero que escuches Quiero contarte una historia Érase una vez una hermosa princesa llamada Nidia Un día la princesa Nidia conoció a un poderoso rey llamado el sueño Nidia amaba al sueño Era como el padre que nunca tuvo Y lo único que Nidia quería era que se sintiera orgulloso de ella Nidia tenía tanto miedo De decepcionar al sueño Que incluso sacrificó al amor de su vida Al padre de su hija Solo para que el sueño la amara Y no bastó Nunca bastó No tienes ni idea Una cosa si sé Sé que en cuanto firme este papel te extraditarán a Estados Unidos Y nunca, nunca verás a tu hija de nuevo La pondrán en adopción y después de cinco años ni siquiera se acordará de ti Las dos hemos pasado por eso, Nidia Ambas sabemos cómo es Ambas conocemos las barbaridades que se viven en esas familias ¿De verdad quieres que tu hija Valeria pase por eso? ¿A quién eliges? ¿A Valeria? ¿O al sueño? Quiero una visa S Programa de reubicación de testigos Y quiero inmunidad total ¿Hay trato? Cariño, si me entregas al sueño Te daré la vida eterna Opa Se puso interesante Se puso interesante Vamos a ver cómo continúa esto Seguramente Bueno, ya no quedan más misiones de De la parte esta De Contrabando Y nos queda ahora, ¿cuál era? La parte que nos quedaba Influencia Creo que es Sacamos un logro nuevo Fue capturada Nidia Flores 15.000 de gasolina No miden ningún arma ni nada Este Hay un nuevo video La parte que nos queda Sí es influencia Ya hicimos todo contrabando Toda seguridad Toda producción Y nos queda influencia A ver si Si hice algún audio más Ah, el video Ese video Debe ser Con Nidia Flores Sí La palabra del sueño La belleza del pasado La red De contrabando del sueño Se ha desmoronado Mi red de contrabando Desmantelada La cocaína Dejó de entrar El dinero Dejó de salir La droga restante Se pudría Envuelta en celofán Al mismo tiempo Que perdía su valor Mis hombres Se preguntaban Cuándo les iba A volver a pagar Pasé años Diseñando estas rutas Miles de millones De dólares En mano de obra Transporte Y relaciones No me queda nada Ni mi reina De belleza A Nidia Flores Nunca le faltó nada Y me lo pago Huyendo Como una cobarde En vez de morir Como la realeza Y ahora escogió Pasar el resto De su vida Sirviendo a los pinches gringos Mató al padre De su hija Por nada No es sorprendente Acabas con algunos narcos Y la máquina Se cae a pedazos Perfecto Todo Listo Está Ya está todo hecho acá Vamos a ver si hay algún audio Si no Ya tendríamos que ir a buscar Alguno de influencia Vamos a ver el mapa Que tenemos Tenemos A este Que es solamente Dos Calaveras Este Tres Aquel Tres Y Esa Tres No Cuatro Ok Vamos a ir a Acá Agua verde Vamos a marcar Más o menos ¿Dónde estamos nosotros? No sé dónde estamos Bueno Vamos a marcar por acá Ah Estamos acá Bien Marcamos por ahí Y vamos a ir hacia allá Y vamos a ver si en el camino Hay algún audio o algo Misión nocturna Nos vamos a ir en este helicóptero Hacia allá Estamos a 5.4 kilómetros Vamos a hacer la primera misión O por lo menos llegar Para ver cómo es ese lugar Aunque ya lo vimos ese lugar No nos va a decir nada nuevo Lo que podemos hacer Es Ver un video de Del tipo S Que tenemos que ir ¿Cuál es? ¿El Carcita? Carcita creo que es Sí Carcita A ver si tenemos algún video De Carcita Sí Informe de Bauman Carcita Hijo privilegiado De un millonario De las telecomunicaciones Y encargado Del complejo turístico Del cártel Vamos a ver el video Y ya Conocemos a este tipo Javier Coronel Vallardo Llamémoslo por el nombre Que usan sus amigos ricos Carcita Es un fresicano O un niño bien mexicano O un mexifresa Su mayor logro en esta vida Fue ser el espermatozoide Más rápido Gonzalo Coronel Vallardo Multimillonario De las telecomunicaciones Su papi Le dio todo a su hijo Dinero, autos y educación Se licenció en bellas artes En Harvard Tiene un máster En administración De empresas en Wharton Y es doctor En la Universidad de Oxford Ahora dirige Su propio complejo turístico Antes era un parque nacional Pero Santa Blanca Lo transformó En un complejo exclusivo Aquí Carcita Hace lo que se le da mejor Establecer vínculos Entre Santa Blanca Y cualquiera Que no sea un cualquiera Empresarios Políticos Jueces Gente de la alta sociedad Y famosos ¿Saben quién es ella? Una pista Está en rehabilitación Por hacer un comentario racista Carcita no solo hace negocios Para el cártel Les aporta un nivel de corrupción A una escala nunca vista Y depende de ustedes Detenerlo Si rompemos sus vínculos Acabaremos con la corrupción Perfecto Ya vimos el video de Carcita Entonces Vamos a ir hacia allá Debe estar de más En ese lugar Nomad La ISA Cree conocer la ubicación Del cuerpo Del agente especial Sandoval Al parecer Los secuaces del sueño Lo custodian Hasta que puedan Deshacerse de las pruebas Lo necesito ¿Entendido? Tengo que llevarlo De regreso a casa Se lo debo Estos cabrones Saben cómo hacer Desaparecer un cadáver Encuéntrenlo antes De que ellos lo hagan Entendido Bowman Nunca dejamos a nadie atrás Ok Ahí está Lo que faltaba De Sandoval Vamos a hacer Esa misión Y para el próximo capítulo Ya empezamos con Carcita Vamos a recuperar El cuerpo de Sandoval Vamos a ver Si aparece el audio Acá está Ricky Sandoval Hasta tenemos dos misiones No hay ningún video Ni nada Los restos de Sandoval Y después hay otra cosa Vamos a ver Qué dice esto Recibimos información Sobre la posible ubicación Del cuerpo del agente especial De la DEA Ricky Sandoval Aún está por confirmar Pero mientras exista La más mínima posibilidad De que sea cierta Debemos ir a comprobarlo Por él Registren el lugar Y encuentren el cuerpo Del agente especial Vamos a hacer esa misión Tenemos la posible ubicación De los restos Del agente Sandoval Rastreen la zona Y si encuentran el cuerpo Soliciten la extracción Hagamos todo lo posible Por llevar a Sandoval a casa ¡Listo! Perfecto Vamos a hacer ya A ver si encontramos El cuerpo de Sandoval Carajo No había visto nada igual Desde que estuve en el desierto Sacos de arena Alambradas Vijillas Parece que los rebeldes Le están dando duro A Santa Blanca Apuesto a que estos tipos Del cártel No esperaban tener que lidiar Con francotiradores Y explosivos El karma Puede ser cabrón Listo Llegamos Ahí hay una torre De vigilancia Tenemos un arma fija Hay un tipo ahí Creo que está solo Vamos a matarlo Perfecto Vamos a acercarnos Un poco más Y usamos el dron Y usamos el dron Para llegar a la carretera Encontraron un cadáver Ah mierda Calle el cadáver hacia abajo ¡Listos! ¡Fuego! 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 De acuerdo Ok Puedo disparar Despedir algunos resuelzos A los rebeldes Drone en vuelo No se puede ver nada No se donde estará él Ahí No se rompe esa mierda Esta es la zona No es la primera vez Que recuperamos un cadáver Ya saben a quien buscamos ¿Dónde está el tipo? No lo veo ¡Enemigo dentro del puesto de guardia! ¡Guardia! No lo veo el tipo de ese No sé si la granada llegaría hasta allá No, no llego me parece No, no llego, ni en pedo A ver si exploto eso No, no lo exploté No sé por qué no se rompe con los disparos Necesito saber dónde están los enemigos porque Uy, mierda, estamos todos muertos casi Creo que queda uno solo que nos tiene que revivir Porque si no, perdemos la misión Ahí está, me está reviviendo Aparte no puedo usar el drone para revivir a los compañeros Ahí está, perfecto, está reviviendo Gracias compañero cachorro Voy a cambiar el arma secundaria por la que tiene lanzagranadas Para romper esa mierda No me acuerdo cómo se llamaba la que tenía equipada con lanzagranadas Esta, tambor, culata, riel Más arriba capaz Lanzagranada estándar Esta es la primera Que había No, esta no Había otra que había puesto con lanzagranada Con cobertura de arriba Acá está Esta Perfecto Y le vamos a tirar con el lanzagranadas ¿Cómo se capeaba eso? Ahí Si, disparen Miembro del equipo abatido Entendido Enemigo abatido Listo Dospejado por aquí Usamos el drone No te muevas, voy en camino A ver si vemos alguno más No veo a nadie Ahí Hay una puerta Listo, ya están reviviendo Hay otro enemigo Qué raro Bueno Continuamos entonces Vamos a cambiar el modo de disparo Y tenemos que encontrar por acá algo entonces Voy a echar un vistazo Identificar Es este No es él Sigamos buscando No, no es él Ahí está lleno de De suministros Vamos a aprovechar Los otros Mierda No sé si es él Lo tengo Aquí está Carajo Es triste ver a alguien acabar de esta forma Su familia se alegrará de recuperarlo Y Bowman también Bowman Localizamos el cuerpo de Sandoval Envío su ubicación Gracias Enviaré un equipo para que lo recoja Quiero asegurarme de que regrese a casa Por desgracia conozco bien ese sentimiento Cambio fuera Perfecto Hay actividad enemiga cerca Vamos a terminar de agarrar las cosas que hay por acá Hay un enemigo por ahí cerca Acabamos ¿Quién me vio? Despejado por aquí Ok Acabamos esto Hay una medalla o algo por acá Perfecto Y acá tenemos otro Suministro Marcamos Y otro más Salud Perfecto Vamos a ver Ricky Sandoval La segunda misión está bloqueada Seguramente ¡Hola compañero! Dentro de un rato me dirá algo O capaz que más adelante Pero bueno Este Nada Dejamos por acá Ya hicimos tres misiones Hicimos la misión del convoy Hicimos la misión de Nidia Flores Hicimos la misión de Ricky Sandoval Así que bueno En el próximo capítulo Arrancamos con El Carcita Garcita Y ya vamos a empezar entonces Con la parte de Influencia Espero que te haya gustado El capítulo Ya queda menos Queda solo Desmantelar Influencia Y después Encontrar el sueño Y una misión más de De Ricky Sandoval Así que bueno Nada más Ya sabes Si te gustó Dale like Si no te suscribes Te suscribes para más Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias por ahí! ¡Gracias por lo que me ha contestado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!